Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des lames Bienvenidos a No hay Derecho. Soy el abogado Marcelo Crobato. Porque no hay derecho que Venezuela haya llegado a la situación a la que llegó por culpa de una banda político-criminal. Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul. Mal llamado oposición. ¡Seamos ciudadanos! ¿Estás en España y crees que pagas demasiada electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía. Te aseguramos que pagarás mucho menos. Pregúntanos cómo. Envíe un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, la verás tu bolsillo. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Este segundo programa de No hay Derecho. Para este programa vamos a empezar con una frase que resume los problemas de Venezuela. Nos han dominado más por la ignorancia que por las armas. Eso es una gran verdad. Para hablar de eso, tengo a una persona, lo están viendo enmascarado, enmascarado, porque nadie sabe exactamente quién es. No importa. Lo conocemos por las redes. Es un verdadero activista contra esta dictadura, no como esta oposición falsaria y prostigularia, como dice mi amigo Daniel Lara Farías, que fingen que están peleando, pero eso parece un encuentro de lucha libre. Se pegan, pero asegurándose de no hacerse daño. No. Hay quienes sí realmente luchan en contra de esto. Por eso titulé el programa Desobedecer es vencer. Solo los esclavos son obedientes. Y para hablar de ello, tenemos a una figura que lo pueden buscar en las redes. Red Shadow, la Sombra Roja, fundador de Anonymous y también entre los fundadores de Disobey, un grupo básicamente estudiantil y juvenil, aunque hay personas también adultas, pero se dirigieron hacia los muchachos para llevarles una idea distinta que el socialismo que ha imperado en Venezuela. A los muchachos, desde hace mucho tiempo, desde que cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se les ha implantado en la cabeza la idea del socialismo, incluso antes de eso, porque el periodo entre Gómez y Pérez Jiménez, el periodo de los adecos, tuvo mucho de socialismo, el periodo de Medina Angarita, tuvo también mucho socialismo porque los comunistas tuvieron muchísimo poder dentro de ese gobierno. Y durante la dictadura de Pérez Jiménez, a los muchachos se les enseñaba que ser socialista, ser comunista, era oponerse a la dictadura. En realidad no es eso. Ser socialista, ser comunista, es querer imponer una dictadura distinta. Disobey es un grupo libertario. Ellos creen en la libertad por encima de todo. Yo he estado muy cerca de ellos, los he apoyado siempre. Y vamos a hablar con Red Shadow de esto. Antes de empezar, quiero decirles, si alguno de ustedes tiene un emprendimiento económico y necesita un community manager, alguien que maneja las redes, alguien que sepa de mercadeo digital, pues en este momento está hablando conmigo. Pueden buscarlo o pueden contactarme y yo los contacto con él porque no solamente es un activista contra la dictadura, también es una persona que trabaja. No es un vago como los políticos que viven del pueblo. No, no. Nosotros trabajamos y de nuestro trabajo vivimos. Bienvenido, Red. Un gusto tenerte. Muchas gracias, querido doctor Marcelo. De verdad que es un verdadero honor para mí compartir con él una figura grata que también consideramos mucho como una persona que ha luchado, ha luchado por la libertad, ha luchado por la causa justa, que ha sufrido, que ha sido torturado, que ha sido perseguido, que ha sido llevado a prisión. De verdad que es para mí un verdadero honor también compartir con usted en este día. Bueno, tal como usted lo estaba diciendo, querido doctor, nos han dominado más por la ignorancia que por las armas o por la fuerza. El Estado, a través de la historia, ha invertido muchísimo dinero, muchísimo dinero, muchísimos recursos en mantener la ignorancia de las personas. Incluso han utilizado algunas universidades como centros de adoctrinamiento. En universidades como la UCB, la ULA, podemos ver que muchísimas materias van metiendo y diseminando el pensamiento de izquierda, de a poco, de a poco, de a poco, y ya cuando el estudiante se gradúa, ya piensa como un izquierdista. O sea, no te lo dicen, no dicen propiamente, esto es izquierda, esto es izquierda, pero desde las universidades me ha tocado ver cómo distintos profesores, incluso hoy día, para mayor desgracia, cómo distintos profesores van y van metiendo ese pensamiento de izquierda. Y no solamente ahora, eso ha sido un proceso sistemático, histórico, en nuestro país, que ya hay que romper. Y que por fortuna, yo creo que ya se está rompiendo. Porque muchos jóvenes hemos revelado al sistema socialista. Hemos decidido estudiar por nuestra cuenta de economía, hemos decidido estudiar por nuestra cuenta política, hemos decidido estudiar por nuestra cuenta de historia, porque ya no creemos lo que nos han contado. Porque desgraciadamente los que nos han venido contando las cosas nos han mentido. Y nos han metido en un ciclo infinito de desgracia en el que caemos una y otra y otra vez. Y ya no estamos dispuestos a seguir cayendo. Ya no podemos. Es que Venezuela ya está en la ruina. No podemos seguir cayendo porque si no, no sé qué más podríamos perder. Estamos en un punto en donde básicamente casi todo lo que hemos podido perder lo hemos perdido ya. Ahora lo que queda es subir, porque estamos muy debajo. Lo que queda es subir y hay que utilizar la educación, la verdadera educación como herramienta, como una de nuestras armas principales contra el socialismo. Porque donde hay una buena educación el socialismo no prospera. Esa es la realidad. Lo que riega al socialismo, a esa mata perversa, es la ignorancia. Si combatimos la ignorancia como uno de nuestros principales enemigos a vencer y derrotamos a la ignorancia, estoy totalmente seguro que empieza a desaparecer el socialismo, empieza a perder poder. En Venezuela, por fortuna, entre la juventud, desgraciadamente no entre la juventud del 2007, que desgraciadamente se pervirtió demasiado, pero después las generaciones que vinieron luego de eso han venido marcando mucho la pauta en cuanto al combate al socialismo. y, bueno, muchos jóvenes venezolanos también que han emigrado a otros países han sabido también llevar ese mensaje a esos nuevos países donde llegan de que no se le puede dar demasiado espacio a la izquierda porque desgraciadamente desde Cuba, desde Cuba, América Latina empezó a perderse. Luego Cuba utilizó a Venezuela como una gran plataforma para infectar el resto del territorio. Y si hay alguien, si hay personas que saben lo que es padecer el socialismo, esos son los venezolanos. Por eso tenemos un rol y un deber histórico de predicar contra la izquierda en donde quiera que nos encontremos y necesitamos sí o sí utilizar la educación como la herramienta y una de las armas principales en nuestra lucha. Ciertamente los venezolanos cada vez que se hace una encuesta ahora dicen usted que quiere un régimen democrático un régimen socialista la inmensa mayoría vota por un régimen democrático pero no lo entienden y cuando uno habla con muchos venezolanos que han salido de Venezuela y que detestan el socialismo dicen que lo detestan y detestan el chavismo por todo lo que han sufrido y resulta que sus ideas muy en el fondo son socialistas. Entonces por eso realmente uno tiene que enseñarles decirles mira lo importante es la libertad cuando eres un hombre libre puedes decidir tu futuro los países que son más libres son los que tienen mejores condiciones de vida para su pueblo por ejemplo uno ve los que están en el tope los países nórdicos como Suecia Finlandia países como Australia como Suiza como los mismos Estados Unidos tienen niveles de libertad muy altos sobre todo libertad económica siempre hay pobres eso es inevitable pero ¿dónde hay más pobres? ¿en Venezuela o en Australia? ¿dónde hay más pobres? ¿en Cuba o en Finlandia? Entonces esa libertad permite que los países progresen que los pueblos tengan mejor capacidad para cubrir sus necesidades en estos días estaba viendo un programa de un youtuber argentino llamado El Dolarcito y comentaba que el sueldo promedio en Australia y en Estados Unidos estaba por orden de los 5 mil dólares 5 mil dólares 5 mil dólares no gana un venezolano promedio en 5 años y ese era el sueldo mensual y justamente eso se logra con libertad económica para que las empresas crezcan porque las empresas que crecen pagan mejor tienen más empleados por ejemplo cuando Henry Ford decidió inventar su sistema de producción en masa producción en serie de los automóviles y le subió los sueldos de los empleados y les pagaba bien ¿para qué lo hacía? incluso para su beneficio decía empleado bien pagado trabaja mejor trabaja con más ahínco trabaja con más espíritu y también gasta más y me compra mis automóviles entonces los empleados tenían más ingresos tenían su automóvil y es un círculo virtuoso al contrario un círculo vicioso que va bajando ese iba subiendo y así se estimula a la gente con la libertad hay que enseñar a la gente a ser libres pero la libertad implica responsabilidad por eso es que mucha gente le huye ciertamente querido doctor Croato es tal cual como usted lo ha descrito en donde hay libertad en los países donde mayor libertad hay mayor prosperidad económica existe esos son datos eso se ha comprobado o sea es imposible negarlo desgraciadamente siempre hay gente que lo hace pero no los datos y las estadísticas nos indican que la libertad es lo que hace prosperar tanto a un individuo como a un país es la libertad el eje fundamental para la prosperidad y como usted lo estaba mencionando hace unos momentos hay gente venezolana que es de izquierda y no sabe que es de izquierda y es un gran problema y es precisamente porque el estado como lo venía mencionando antes el estado ha hecho un esfuerzo desde la universidad y desde cualquier ámbito para ir diseminando el pensamiento de izquierda y como lo lograron generaciones atrás de repente nuestros bisabuelos le dijeron a nuestros abuelos que las cosas eran de un modo nuestros abuelos le dijeron a nuestros padres que las cosas eran de un modo y nuestros padres nos han dicho a nosotros que las cosas son de tal modo también entonces ha sido un círculo un círculo vicioso muy difícil de romper porque es que viene de mucho tiempo atrás como usted lo indicó también hace unos momentos han habido muchos gobiernos socialistas el chavismo no ha sido no ha sido el primero o sea Chávez no fue el primer gobierno no instauró el primer gobierno socialista eso vino desde mucho tiempo atrás y por eso la inoculación de la izquierda del socialismo del marxismo en el pensamiento del venezolano ha sido un proceso sistemático histórico que ha sido difícil de romper pero que gracias a Dios y a muchos esfuerzos de personas como usted de personas como yo de otros activistas estamos logrando romper por fin por fin ese ciclo infinito de ignorancia y desgracias todavía puede ser que quede algo queden algunas otras desgracias que vivir lamentablemente pero estamos estamos superando eso y retomando el tema de la libertad ciertamente es difícil que una empresa prospere en un país donde el Estado está regulando absolutamente todo las empresas y lo se ha venido demostrando a través del tiempo en eso los economistas austríacos han tenido muchísima razón el orden espontáneo del mercado determina prosperidad económica también es decir cuando el Estado no se está metiendo en las gestiones empresariales el mercado mismo se autorregula entonces las empresas empiezan a competir entre ellas la competencia es buena la competencia es sana porque cuando hay competencia las empresas pueden subir los salarios para competir con otras pueden bajar el precio de su producto subir la calidad de su producto al final del día cuando es el mercado libre y espontáneamente quien se autorregula el consumidor sale ganando pero cuando el Estado empieza a cercenar las libertades de las empresas y de los individuos entonces todo se empieza a estancar y todo se empieza a decaer la igualdad económica que pretende el marxismo es imposible porque es que no todos los seres humanos nos esforzamos de la misma manera es imposible que exista esa igualdad económica que ellos desean porque es que es natural que unas personas se esfuercen más que otras personas es natural que exista el mérito es natural que el que se esfuerza más debe recibir más eso es algo totalmente natural esa igualdad económica que promulgue el marxismo es sencillamente imposible de crear ¿qué sucede entonces cuando quieren imponerla? cuando quieren pagarle y ojo todo trabajo es muy digno todo es muy digno pero no todos los trabajos requieren el mismo estudio y la misma preparación el mismo desempeño pero cuando empiezan a pagarle a un médico o a un profesor el mismo suelo que a una persona que barra algún instituto o barra la calle y va a quedar todo trabajo es digno pero cuando eso sucede la gente dice yo estudié nueve años para ser médico o cinco años para ser profesor aquí me están valorando mis esfuerzos mi mérito y me voy del país entonces se empieza a crear una escasez de profesionales una escasez de talento humano una escasez de personas valiosas que se van a otros países que se lo valoren entonces es imposible la económica meter la mano del estado y esa metedera de mano con las empresas para supuestamente lograr precios gustos de igualdad económica o la redistribución de las riquezas precisamente no funciona no funciona porque lo que genera la escasez de profesionales que dicen aquí no me valoran en este país voy a otro país donde sí valoren todos los años de estudio que tomé y toda la práctica y la experiencia y los títulos que tengo entonces en Venezuela es un ejemplo de ello un profesor gana un dólar menos de un dólar o sea qué profesor se puede sentir con 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 las ganas de seguir superándose así mismo si al final no va a recibir ninguna retribución económica porque sí es verdad que pues la vocación es importante pero al final del día uno no va a comprar lo que uno necesita con con vocación uno lo va a comprar con un intercambio de bienes servicios de dinero de algo que valga que otra persona también lo desee yo no puedo decirte te voy a pagar con tanto de mi vocación entonces es fundamental entender que la libertad en todo sentido genera la prosperidad tanto en los individuos tanto en las empresas y tanto en los países bueno en la Unión Soviética estaba la política de que como decían a cada quien se le exige según su capacidad pero se le paga según su necesidad desarrollaron muchas cosas pero ¿quién es la superpotencia industrial y en la economía? los Estados Unidos ¿por qué? porque cualquiera que tuviera una buena idea podía patentarla y hacerse millonario ¿uno por qué trabaja? por dinero por supuesto la satisfacción es importante pero para eso también están los hobbies uno trabaja por dinero porque con ese dinero uno compra lo que necesita le compra a la familia entonces si uno iba a esforzarse mucho para desarrollar algo y no iba a obtener ninguna ventaja la gente no se esforzaba no se interesaba y no había calidad la calidad de la fabricación soviética fue siempre pobre mientras que los Estados Unidos dependían de su calidad y también un empleado que fuese con el director de su empresa tengo esta idea él podía ser socio en ese proyecto y recibir grandes beneficios eso estimulaba la creatividad estimulaba a desarrollar nuevos productos y a llenar las necesidades del público en la Unión Soviética uno iba a comprar agua por ejemplo y había una botella una marca y un solo tamaño no había más acá uno va a comprar agua y hay 10 marcas y hay botellas grandes medianas pequeñas con pico deportivo sin pico deportivo y cada quien compra lo que desea parece una tontería pero justamente así funciona el mercado yo compro exactamente lo que me parece que más se acerca a lo que yo necesito o lo que yo deseo simplemente porque me da la gana entonces esa diversidad hace crecer pero esa diversidad solamente surge en libertad un solo producto no se desarrolla ¿cuántas fábricas de automóviles había en la Unión Soviética? no eran muchos ¿cuántos modelos había? tampoco eran muchos pero en la Venezuela de los años 70 estaban muchas marcas de autos con todos sus modelos y uno podía elegir lo que quería lo que necesitaba y lo que podía pagar quien necesitaba un auto grande para la familia compraba un auto grande quien decía yo quiero algo pequeño para moverme con más facilidad lo conseguía así funciona el mercado así se desarrolla y así crecemos y necesitamos empresas que produzcan mucho que creen riqueza y que necesiten empleados pero no solamente necesitan empleados necesitan externos que los ayuden porque toda empresa pequeña por ejemplo necesita un contador externo un abogado externo un asesor externo el corredor de seguros y se crea trabajo para todos si todos tienen trabajo algunos pueden ser empresarios otros no tienen habilidad para empresarios pero todos tienen ingresos cubren sus necesidades el 5% pero el 5% el porcentaje de personas que son pobres en Estados Unidos es mucho menor que en Venezuela pero no solo eso uno ve las condiciones de vida de alguien pobre en Estados Unidos y está bastante cerca de una clase media o media baja si acaso en Venezuela o sea no son lo que nosotros llamamos pobres hay indigentes y uno lo ve en las películas pero es totalmente distinto el nivel la clase media en Estados Unidos es lo que uno ve en las películas porque a mí me consta de haberlo visto una casa en un sanzo de residencial con un auto o dos en la puerta de la casa el jardincito el perro el gato la familia eso es una familia de clase media Pedro Picapiedra o Homero Simpson por decir personajes que todos conocen son clase media y no son profesionales de alto nivel son obreros calificados entonces ¿por qué en Venezuela no podemos ser así? porque no tenemos la libertad para crecer porque las empresas están todas restringidas yo tuve muchos clientes empresariales que se fueron por el hostigamiento del gobierno el gobierno siempre buscaba la forma de causarle problemas de importunarlos de dificultarles de subirles los costos a las empresas con impuestos con beneficios para el trabajador que al final no eran beneficios y hubo un momento en que en Venezuela por cada bolígar que cobraba un trabajador el costo para la empresa eran dos bolígares antiguidad se sentía preaviso vacaciones aguinaldo inseguro social ahorro habitacional una cantidad de cosas carísimo entonces las empresas no podían pagar bien porque el Estado era el primer socio y se llevaba todo lo que la mitad del sueldo del trabajador se lo llevaba el Estado y si el trabajador tenía un sueldo más o menos entonces además de todo le cobraba impuestos al trabajador el Estado nos mata y los impuestos nos matan y no dejan que seamos lo que podemos ser no nos dejan que tengamos lo que deberíamos tener y que seamos felices como deberíamos ser en libertad totalmente totalmente es así el Estado el Estado al empezar a cercenar las libertades de los individuos de las empresas empieza sencillamente un proceso de destrucción y entre más impuestos porque es que el Estado es tan tan inteligente tan maquiavélico que incluso se se inventan las formas de cobrar impuestos invisibles por así decirlo y que bueno que se toque ese tema porque a mí siempre me gusta hablar por lo general me gusta decir que una realidad que se ignora mucho y es que la inflación la inflación que vive en países como Argentina como Venezuela es un impuesto muchos venezolanos piensan que la inflación la genera los empresarios porque ese es el discurso que el Estado ha venido diseminando en la población cuando es todo lo contrario no son los empresarios los que generan la inflación es el Estado a través del Banco Central que genera la inflación y la inflación es un impuesto ¿por qué? porque el Banco Central emite dinero ficticio a petición del Estado el Estado le dice al Banco Central créate tanto dinero el Banco Central crea tanto dinero pero evidentemente es un dinero que no está respaldado es un dinero que no tiene ningún tipo de sustento entonces ¿qué hacen ellos con ese dinero recién creado? el Estado llega y con ese dinero recién creado ese dinero ficticio inorgánico empiezan a comprar cosas que sí vale empiezan a comprar bonos empiezan a comprar dólares empiezan a comprar euros empiezan a comprar bienes cualquier cosa que sí vale de verdad es comprada primero por el Estado con ese dinero recién creado por parte del Banco Central entonces ¿qué sucede? que cuando ese dinero ficticio es inyectado somos los ciudadanos los que pagamos las consecuencias el Estado no porque el Estado es el primero en tener ese dinero ficticio y como ellos son el primero en tener ese dinero ficticio ellos compran todo ese tipo de cosas que sí valen pero cuando es inyectado a la economía como tal y empieza a circular entonces ahí es donde se empieza a generar la inflación y ahí es donde yo digo que si el Estado no nos puede robar directamente nuestras monedas le roba valor a nuestras monedas porque todo eso toda esa inflación generada por el Estado la terminamos pagando nosotros es un impuesto ellos inflan la moneda la moneda a propósito y nosotros pagamos la consecuencia y con eso con ese impuesto invisible con ese impuesto maquiavélico ellos se financian aquí en Venezuela cambia el precio de del dólar dos veces al día y es curioso porque mucha gente dice subió el dólar subió el dólar ese es el discurso popular subió el dólar pero no no es el dólar el que sube es el bolívar que pierde valor es el bolívar que vale menos cada vez el dólar no es el que sube es el bolívar el que baja y baja precisamente porque el Estado a través del Banco Central le roba valor a nuestra moneda entonces nosotros estamos financiando todas las locuras del Estado todos los días de una manera totalmente ilegal maquiavélica y sádica porque si ya de por sí los impuestos son un robo los impuestos cercenan las libertades el impuesto excesivo a través de la inflación es algo totalmente maquiavélico es algo totalmente inhumano es algo perverso y aquí en Venezuela nos están matando impuestos mucha gente dice no en Venezuela no pagamos impuestos cuando somos uno de los países que más impuestos está pagando el mundo es que el Estado ha sido muy astuto en manejar ese discurso de los empresarios generan inflación el venezolano no paga impuestos cuando no es el empresario sino el Estado la que la genera y cuando nos están matando precisamente esos impuestos con los que ya existen con los que ya se se consideran impuestos tradicionales y por supuesto con la hiperinflación la hiper hiperinflación en la que nos han sumergido además de todo el Estado pretende dominar a la gente a través de los planes sociales pero decía Ronald Reagan expresidente de Estados Unidos que el mejor plan social es un empleo y el objetivo de un plan social es desaparecer hay Estados que dicen no teníamos un millón de personas en el plan social tal y ahora tenemos dos millones y lo dicen con orgullo no, eso es una demostración de fracaso el plan social es una ayuda a la persona para que aguante un momento que se le puso difícil y pueda saltar pueda progresar pero hay países que tienen la costumbre de dar planes sociales a diestra y siniestra y la gente vive años de planes sociales Venezuela es uno lo vimos en las misiones y yo puedo hablar con mucha precisión de Argentina que también tiene el mismo problema hay gente que vive años de planes sociales cuando planes sociales deberían ser puntuales un mes, dos meses tres meses mira me quedé sin trabajo me van a botar la casa no importa su plan social le vamos a pagar el alquiler de su casa la electricidad para que no tenga problemas y busca trabajo estos tres meses pero hasta ahí hay gente que le están dando el plan social dos años tres años y eso puede ser eso desangra al país porque esos planes sociales no son gratis hay quienes dicen no es que el plan social me lo da el Estado no, no te lo da el Estado el Estado tiene que sacar el dinero de alguna parte lo saca lo saca de los impuestos lo saca de la emisión de dinero inorgánico o lo saca de deuda pública en todo caso siempre genera inflación entonces el objetivo del plan social tiene que ser ayudar un momento y desaparecer Venezuela y los gobiernos socialistas de Venezuela hicieron que nos acostumbrásemos a vivir de los planes sociales y están tratando de crear un pueblo de vagos y mantenidos con mentalidad socialista para que nunca quieran salir de eso que digan no, yo estoy como el Estado me mantiene pero eso no es sostenible y lo estamos viendo se está apagando toda esta crisis viene desde el inicio de Chávez que empezó a crear inflación impuestos planes sociales al principio no se notaba el dólar estaba muy alto y había recursos para sostenerlo pero los recursos se fueron terminando y ahorita estamos en la crisis pero esto es culpa de Chávez maduró solamente el ejecutor del desastre entonces hemos de de cambiarlo bueno Red de verdad que ha sido un placer de tenerte un placer compartir contigo como les dije si necesitan un community manager si necesitan mercadeo en redes digitales todo eso este hombre es un experto entonces contrátenlo con confianza que no les va a quedar mal y de paso están ayudando a un verdadero héroe de la existencia gracias muy agradecido con usted doctor Corbato por este por este espacio muy agradecido también por esta conversación muy interesante es la primera vez que conversamos de esta manera porque siempre conversamos por por texto a través de las redes pero me ha resultado totalmente grata esta esta charla estoy seguro que las personas que nos van a visualizar van a aprender algo que es lo importante dejarle agregarle contenido de valor a la vida de las personas es fundamental y bueno muy agradecido y todo un honor por estar aquí presente con usted en este programa bueno y los que quieran conocer un poco más pueden a través de las redes acercarse a disobey que ellos no aceptan al que llegue el que llegue tiene que aprender nadie llega a disobey si no sabe qué es lo que va a defender entonces van a conocer lo que es la realidad de la libertad lo que es la realidad de la opresión del estado bien entendido entonces aprovechen y fórmense para crear una mejor Venezuela una Venezuela más grande y a continuación tendremos entonces nuestro resumen informativo con el licenciado Luis Pico muchas gracias Red espero que estemos siempre en contacto hasta pronto desobedecer es vencer solo los esclavos son obedientes así es bueno como les dije ahorita vamos a la segunda parte de nuestro programa hubo un resumen de la semana con el periodista Luis Pico vamos a ver Luis que nos tienes para hoy bueno Marcelo queridos amigos la noticia de la semana la pudiéramos dividir si se quiere en una parte positiva y en una parte negativa por un lado tenemos el gobierno colombiano a través de un permiso de protección temporal que ejecutó el presidente Iván Duque va a permitir regularizar la situación de los aproximadamente dos millones de migrantes venezolanos que hay actualmente en Colombia recordemos que Colombia es el país con más migrantes en el mundo y bueno esta medida viene digamos a servir de estocada para una serie de permisos y de visas que ya venía aprobando el gobierno colombiano en esos últimos años básicamente va a permitir que todos los que están legales actualmente puedan acceder al sistema de salud al sistema sanitario a la educación al sistema financiero pero también lo más llamativo es que va a regularizar la situación de aquellos que estén en situación irregular siempre y cuando puedan demostrar que estaban en territorio colombiano hasta antes del 31 de enero de 2020 distintas características que tiene esta medida que ejecutó el gobierno colombiano va a tener una vigencia de 10 años por lo cual ya puede verse que es un plan a mediano largo plazo que se busca integrar a la comunidad venezolana pero si lo llevamos al caso de Chile como comentábamos al inicio el gobierno chileno expulsó a unos 136 migrantes esta semana de los cuales 86 de ellos eran venezolanos habían entrado ilegalmente por el norte de Chile específicamente a la comunidad de Cocholna y a este grupo de migrantes se los montó en un avión y se los deportó a sus países de origen había peruanos y venezolanos pero bueno bien sabemos que muchos de estos venezolanos que están en Chile van a ese país huyendo precisamente de la dictadura que el gobierno chileno dice condenar en distintos grupos de los cuales parte en estos días yo publiqué una nota en Instagram un reel donde decía que todo el mundo está en deuda con Venezuela ¿por qué? porque el chavismo llegó a donde llegó se mantuvo y se fortaleció por el apoyo político que le dieron muchos gobiernos en todo el mundo o en el mejor de los casos por su indiferencia en el caso de América tenemos que los gobiernos de Ecuador Perú Bolivia Chile Argentina Uruguay Paraguay y Brasil le dieron un fuerte respaldo político además de eso todos estos países recibieron cantidades enormes de dinero sucio que era nuestro lo que dólares se les enviaba en forma de ayudas oficiales en forma de ayudas extraoficiales pero recuerda corrupción dádivas para algunos personajes de gobiernos todo esto el dinero que falta en Venezuela aparte de lo que se robaron también llegó a estas cuentas entonces si ellos respaldaron la dictadura quizá el pueblo no pero los gobiernos sí y quizá no sea el gobierno actual pero era el gobierno legítimo en ese momento de cada uno de estos países respaldaban la dictadura y se beneficiaban pues ahora llegó el momento de pagar la cuenta ¿cuál es la cuenta? la cantidad de venezolanos que llegaron porque si el chavismo hubiese caído cuando debió caer empezando por el 11 de abril del 2002 entonces no sería esta la situación de Venezuela Venezuela quizá habría empeorado porque los precios de patrimonio igual bajaron pero no sería esta la situación los venezolanos estarían saliendo despavoridos de Venezuela la gran mayoría estarían en Venezuela soportando un mal momento pero más nada entonces nos lo deben porque recibieron nuestro dinero y respaldaron la dictadura que hizo que todos tuvieramos que salir les duele aceptarlo pero el gobierno de Chile nos lo debe el gobierno argentino nos lo debe si Argentina fue durante el gobierno de Macri muy receptivo no le pusieron peros a nadie y se les tramitaba muy fácilmente la residencia Colombia bueno el expresidente Uribe dijo una vez recuerdo las declaraciones de él que Colombia está en deuda que en Venezuela porque Venezuela recibió millones de colombianos que huían de la violencia y de la pobreza cierto es que hubo cierta xenofobia porque mucha gente tenía reticencia frente a los colombianos porque llegaron a Venezuela colombianos de muy bajo nivel algunos muy trabajadores pero también llegó la delincuencia la guerrilla ocasionaba muchos problemas en la frontera e inevitablemente uno tenía cierta reticencia por algunas actitudes pero la realidad es que ahí estaban se les permitió estar quizás con mejor con peor cara pero todos teníamos un amigo colombiano y decían es que esos colombianos pero este colombiano es mi amigo entonces era una situación un poco ambigua pero estuvieron no se los expulsó de tanto en tanto había una operación policial y se los expulsaba porque también había muchos impulsos en delincuencia pero no es que los colombianos sean más o menos delincuentes es que había tantos millones de colombianos que era inevitable cuando desmantelabas un grupo amponil había un colombiano pero era por la cantidad no porque sean más delincuentes y sin embargo ahí estuvieron entonces el presidente el expresidente Uribe dijo tenemos una deuda de honor porque nos recibieron cuando lo necesitamos ahora nos toca pagar esa deuda mi reconocimiento al presidente Uribe pero Chile nos está fallando miserablemente ahora particularmente Marcelo uno de los puntos más llamativos de Colombia es que este tratado tiene una vigencia de 10 años podemos entender que en caso de que hubiera un cambio en Venezuela sea cuando sea sea próximo o lejano no toda la gente que se fue del país va a volver pero ¿no te parece que cuando se hablan de plazos tan largos es porque no se le ve una salida al conflicto venezolano? Es un sincericidio no recuerdo quién fue quien inventó la palabra pero está muy buena yo soy de la opinión que el problema de Venezuela no tiene una salida a corto plazo porque no hay ninguna intención seria de salir del sabismo quizá salir de Maduro y no están muy seguros de lo que quieren hacer porque siempre dicen que la falsa oposición con el chavismo tienen como un encuentro de lucha libre simulan que pelean simulan que se golpean simulan que se gritan pero en realidad es todo un espectáculo y no se hacen daño hemos visto las peleas de lucha libre y yo cuando los veo digo pero es que esto está arreglado porque si a mí me pegasen como se pegan ellos a mí me matan en el primer round porque se dan durísimos se arrojan encima a unos de otros cosas que deberían producir grandes daños bueno el gobierno y la oposición están así entonces lo más que podría llegar a suceder es salen del chavismo salen de Nicolás Maduro pero queda el chavismo vivo hay un co-gobierno o bueno viene la oposición nombra a sus ministros pero los chavistas dicen no te vamos a pasar problemas pero no nos toques entonces sigue Diosdado siendo un poder sigue Nicolás perdón este padrino en el ministerio de la defensa siguen controlando muchas cosas pero el presidente es de oposición la realidad es que el chavismo va a seguir ahí entonces como no van a salir del chavismo el problema va a tener largo plazo no va a haber una recuperación económica inmediata o un plazo corto que permita a los chavistas decir regreso a mi país porque ya está bien porque muchos han salido no por persecución en sí sino porque se está muriendo la situación económica es desesperada es distinto que algunos casos tú y yo que fuimos presos políticos bueno salimos porque también ha habido una persecución aunque a ti no te estaban persiguiendo como tal pero siempre había estabas mal visto porque habías sido preso político en mi caso yo estoy fugado entonces no va a haber un verdadero cambio y hasta que no haya ese verdadero cambio muchos no van a a querer regresar no es que no van a poder es que no van a querer y si pasa mucho tiempo también muchos venezolanos van a decidir quedarse porque después que tengan 3, 4, 5, 6, 8, 10 años en otro país algunos se casaron con una persona nacional de ese país donde estaban tuvieron hijos ahí que ya están estudiando regresar si aquí tengo trabajo tengo mi casa tengo mi esposa mi marido mis hijos en el colegio ya se van a quedar eso es algo que va a suceder ciertamente y en el caso chileno una cosa que también llama la atención si estos son datos de ACNUR datos oficiales se estima que hay unos 473 mil venezolanos con permisos otorgados legales en Chile en noviembre del año pasado hubo muchos venezolanos que denunciaron que tenían sus solicitudes de visa para irse a vivir a Chile y miles de solicitudes fueron eliminadas fueron vueltas a empezar de cero ¿sí? por lo cual hubo restricciones para la gente que quería ir a Chile ahora se ve que sacan a esta gente de portada en aviones pero la comunidad venezolana en Chile ¿a quién puede acudir? ¿a qué autoridad a qué consulado o a qué embajada pudiera acudir si por un lado se supone que Piñera reconoce Juan Guaidó como presidente pero Chile es parte de un grupo de contacto con países de la Unión Europea y de América Latina pero al mismo tiempo impide que entren venezolanos ¿a quién deberían acudir? Bueno el mamotreto de gobierno interino debería y así lo expliqué yo en mi tesis en la Universidad de Argentina debería actuar como un gobierno en el exilio por lo menos frente a los venezolanos que están fuera de Venezuela debió entregarles documentación que hubiera sido un acto de gobierno muy poderoso todo venezolano fuera de Venezuela debería tener un pasaporte de gobierno interino pero lo que hicieron fue decretar la prórroga y muchos países lo han aceptado porque tienen una buena relación con el gobierno interino debieron entregar pasaportes pero este gobierno interino habría debido aunque sabemos que ya Guaidó en este momento no es ni siquiera diputado porque ya perdió la condición pero muchos países han decidido seguirlo reconociendo ok te siguen reconociendo entonces Juan Guaidó levanta el teléfono llama a Piñera y dile momento en cuanto estás conmigo o con Nicolás Maduro si estás conmigo respeta a mi gente ayúdame y vamos a ver qué podemos hacer y Piñera debería decirle bueno Juan Guaidó de todo ese montón de dinero ayudas humanitarias que te han dado en vez de usarla para lo que te dé la gana que no tienen que ver con los venezolanos para las vacunas y mándalas y yo aquí te vacuno a todos los venezolanos si fuese el caso yo en los venezolanos no me pienso vacunar pero suponiendo el caso o mira aquí en los venezolanos están pasando mucho trabajo mándales una ayuda humanitaria porque a mí me cuesta mucho mantener a los venezolanos porque son muchos acá ok pero para eso están las ayudas que debía manejar el gobierno interino pero ni una cosa ni la otra parte parte de las denuncias que hicieron autoridades de esta población chilena es que es un pueblo muy pequeño es un pueblo en el que vive muy poca gente y alegan que no tienen infraestructura los centros de salud ni nada de esto para atender al flujo masivo de gente de venezolanos especialmente que han llegado a estas comunidades y de hecho denuncian que en comparación de 2020 y 2021 en estas mismas fechas hay 10 veces más gente pasando por estos por estos pueblos también eso pudiera denotar que la crisis venezolana no solo continúa sino que en cuestión de un año empeoró indudablemente ya las cifras oficiales no dicen todo lo que hay pero las cifras oficiales ya hablan de 7 millones y medio de venezolanos fuera de venezuela siempre digo que las cifras oficiales tienen sus problemas porque muchos venezolanos huyen con una doble nacionalidad entonces por ejemplo yo alentraba en la argentina que he registrado como entró un argentino no como entró un venezolano hay muchísimos venezolanos que tienen doble nacionalidad sobre todo ciudadanía italiana española portuguesa o colombiana y esos países no lo registran como un venezolano que llega pero la realidad es que ahí están tenemos quizá 7 millones y medio de personas que han salido comprendemos que algunos de estos países no tienen capacidad para un flujo tan grande ese pueblo seguramente no lo tenía un pueblo pequeño de la frontera pero el gobierno chileno podría decir bueno vamos a distribuirlo vamos a aprovechar este flujo de personas muy calificadas vamos a llevarlos a donde nos hace falta total los venezolanos les den bueno en cualquier parte de Chile que estén con tal y puedan estar tranquilos y trabajar y mantener a sus familias igual en Argentina igual en todas partes entonces dale la oportunidad no los dejen ese pueblo que no puede mantenerlo y señor Piñera levanta el teléfono y le diga a Juan Guaidó aquí esta gente necesita ayuda y tú tienes fondos para ayudas humanitarias ayúdame a costearlos es tu gente yo no te los voy a votar pero ayúdame con los gastos y Chile mira recibí recibieron mucho dinero de Chávez en la época que los socialistas estaban en el poder bueno ahora tienen que pagar esa cuenta ese dinero que recibieron es el que pueden usar para ayudar a los venezolanos Ana Marcelo la cifra oficial de ACNUR de ACNUR son 5.478.377 contando migrantes y refugiados la cifra digamos que se ha podido medianamente documentar así que muy lejos no debe estar de los 7 millones si que baste sobra con esa cifra supongamos que esa cifra es la real ya es bastante decir en el caso de Venezuela estamos hablando de que puede haber perdido cerca de una cuarta parte de la población en esta migración alguien debería empezar a tomar cartas en el asunto el gobierno interino no solamente para darse bomba cuando salen por todas partes y yo soy el presidente interino de Venezuela no es para resolver la función del gobierno es resolver claro sabemos que nuestros gobiernos se especializan más en causar problemas que en resolverlos pero deberían estar para resolver es una lástima tenemos alguna otra noticia interesante de esta semana bueno en el caso de acá de Argentina lo habíamos comentado la semana pasada Irineo Garzón el violador de la joven venezolana sigue detenido y están haciéndose gestiones acá en Buenos Aires para que su abogado defensor reveló la identidad de la víctima la cual debía permanecer protegida se ha revocado su licencia como abogado hay ciertas cosas que uno como abogado no puede hacer si la identidad de una víctima debe mantenerse en resguardo obvio el abogado puede conocerlo porque tiene que hacer su trabajo no puede decirlo pero también fue lamentable las declaraciones que dio dando a entender que la muchacha era una trabajadora sexual lo cual en el fondo tenía muy poca importancia porque las prostitutas también pueden ser violadas en el código penal venezolano establecía y eso ya los admite pero estableció que en el caso de la violación de una prostituta había una disminución de pena porque no había un honor que cuidar pero si había un daño causado porque si la mujer no desea tener relaciones pues no desea y punto pero no había sido deshonrada porque ya era prostituta y eso no se admite y se dice simplemente mira la mujer si no quiere no quiere entonces lo que hizo este hombre de tratar de decirlo es que ella era prostituta bueno vamos a suponer que fuese cierto que no lo es porque no hay ninguna razón para pensar que fuese cierto pero vamos a pensar que fuese verdad en qué afecta el caso en nada solo desprestigia a la víctima en realidad esta persona es una vergüenza como abogado deberían revocarle el título suspenderlo del ejercicio por lo menos de hecho en algunos grupos de abogados argentinos donde yo participo se ha comentado eso y había un rechazo muy fuerte de parte de los colegas allá a lo que hizo este abogado es una persona que hizo algo muy malo pero el promedio de los abogados argentinos están a favor de nuestra compatriota a favor de esta muchacha y horrorizados por lo que este hombre hizo bueno no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Luis Pico 01 y las mías ABG M Crobato que siempre tendremos cosas interesantes y hoy que es viernes digo hoy porque lo van a estar viendo el viernes 12 de octubre no solamente es el día de la juventud para mí es el día del guarimbero heroico porque tal día como un 12 de febrero comenzó la segunda guarimba que es la que llamó la atención a todo el mundo sobre el premio venezolano la guarimba del 2014 entonces particularmente particularmente muchos de los que estuvimos ese día y que participamos de la marcha desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público nos tocó ver en primera persona no nos lo contaron estuvimos ahí ver cómo se nos atacaba por querer dejar un documento en un ministerio ver cómo dispararon múltiples veces y pudieron matar a muchísima gente y particularmente siempre que me acuerdo de ese día se me quedó una frase grabada y es que cada bala que echaron ahí que dispararon ahí tenía el nombre de cada uno de nosotros lamentablemente Facildacosta fue el que se ganó esa lotería que nadie quería ganarse y que tantos años después de todo lo que sucedió estos jóvenes no digo que hayan pasado el olvido pero sí que hayan quedado como un hombre más de una víctima más de una marcha más de un día más no puede quedar en malo fueron tantos que ya se convirtieron en estadísticas yo ese día tenía intención de acompañarlos en la marcha pero a primera hora tuve que ir a Concreza hacer un trámite en el estacionamiento del Humboldt que estaba conexo con el si trataron de secuestrarme entonces tuve buen ojo los descubrí me escapé llamé a la policía me acompañaron todo se resolvió muy bien pero un intenso de secuestro y decidí irme a mi casa quedarme tranquilito ahí porque después de un intento de secuestro me dice vamos a terminar de pasar el día en calma me enteré de lo que sucedió y ya a la noche me estaban llamando para empezar las defensas de los muchachos dos días después el viernes 14 comencé la primera defensa que nos hicieron la maldad fue solo maldad de lo que nos hicieron en tribunales de comenzar la audiencia a la medianoche pues querían ver si nos cansábamos y nos íbamos ningún abogado se fue pero hicimos la audiencia hasta las 5 de la mañana a esa hora tomaron un acceso para decidir pero nos tuvieron toda la madrugada y bueno no importa aquí nos quedamos y peleamos por esos muchachos que pusieron el alma y a la y ese mismo día 12 a la noche a dos cuadras de nuestra casa mataron a a Robert Redman frente a la cancha a tres cuadras de mi casa a dos cuadras de tu casa y hoy en día sigue sin ser detenidos los que fueron nunca se hizo ninguna investigación nunca se hizo absolutamente nada y más bien verlo al papá no me acuerdo si era el papá era el abuelo pero había familiares de Redman que siguieron participando de las protestas durante esos meses no había nada que se le pudiera decir a ese señor había gente que le decía bueno pero usted qué hace aquí y él decía que estaba en memoria de Robert y tantos años después insisto en algo no se los debe dejar olvidados y no los dejaremos olvidados para eso tenemos un proyecto del cual haremos un programa un poco más adelante cuando lo hayamos pulido pero vamos a hacer justicia hay un proyecto donde estamos trabajando tanto Luis Pico como yo y otras personas porque vamos a hacer justicia todos estos esbirros tienen que pagarla así como se le ha ido pasando la cuenta a los nazis hoy están las noticias un guardián de un campo de concentración nazi de 100 años y lo están llevando a juicio porque esos horrores no prescriben y no lo podrán condenar porque seguramente muera de viejo antes de que termine el juicio pero se va a sentar en el balquillo porque ni olvidamos ni perdonamos entonces vamos a seguir el ejemplo y vamos a hacer justicia tarde o temprano todos esos esbirros de los colectivos del SEBIN del DIGESIM todos los que reprimieron a la gente incluso los que fueron parte de la represión sin usar las armas todos los sapos van a irla pagando bueno entonces esperamos que les haya gustado el programa no se pierdan el próximo que va a estar aún mejor la próxima semana Luis un gusto haber compartido nuevamente contigo la pantalla esa es la justicia Marcelo un gusto bueno hasta luego no se pierdan el próximo 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 no se pierdan el próximo